Ah, dése prisa, por favor. Rápido, rápido. No hace falta que ponga mucho cuidado. Eso, eso, eso. Hay un espérito, hay. ¿Qué significa esto? Se lo advertí, se lo advertí, Jaimito. Lo tengo para sus ojos, muchachos. Pero, señor... Mire, Jaimito, le dije que si no me pagaba por lo menos un mes de carita, lo votaba del departamento. Pero es que ya tengo el dinero. No, no, no me va a envolver con pretextos, Jaimito, por... ¿Cómo dijo? Que ya tengo el dinero suficiente para pagarle un mes de renta. ¿A quién asaltó? A nadie. Ese dinero me lo dieron como recompensa por haber localizado a un perro fino que se había perdido. Ah, era de suponerse que lo había conseguido, pero no trabajando. Ah, ¿usted cree que no me costó trabajo hacer que se perdiera el perro? Bueno, deme el dinero. Lo tengo allá arriba en mi casa. ¿Vos a hacer venir conmigo o prefiere quedarse aquí para decirle a los cargadores que vuelvan a subir mis cosas? No, no, no. Primero el dinero y después lo demás. ¡Ay, desconfiado! Chavo, ¿qué es todo esto? Pues no sé, pero este, este ropero se parece mucho a uno que hay en la casa de Jaimito el cartero. Sí, sí es cierto. Y esa silla también se parece a una de Jaimito y la guitarra se parece a la de Jaimito. Y esas sillas también se parecen y la mesa. Sí, pero no se parecen. Son los muebles de Jaimito el cartero. ¿Y qué están haciendo afuera de la casa? No, Jaimito, no. Ya me dije que no. Es que no sé qué fue lo que sucedió. Le juro que yo ya tenía el dinero en la barriga, señor cartera. No, es que... No, no. Le juro que yo ya tenía el dinero en la cartera, señor cartera. Pues búsquelo. Voy a cobrar en los otros departamentos. Sí, señor. Eso es lo que voy a hacer. ¿Dónde dejaría yo esa cartera? ¿Dónde? Chavo, chavo, de casualidad. ¿No te has encontrado algo de dinero? Sí. El año pasado me encontré 50 pesos. Yo estoy hablando de 50 mil pesos que puse en una cartera vieja. ¿50 mil pesos? Sí. Yo mismo los metí. Y te... ¿Qué te importa? ¿Qué tal si jugamos a que todos estos muebles eran mi casa y que tú venías a visitarme? No, no. Mejor jugamos a que yo era el chapulín colorado que andaba persiguiendo a unos malos. Bueno, órale, pues. ¡Túdanme las manos! ¡Qué bruto eres! ¿Pues para qué te sirven a ti los ojos? Pues más que nada para chillar. Pues sí. Bueno, ya no chilles. Ándale, vamos a seguir jugando. ¡No quiero! Pá تھanos. ¡No quiero! ¡Cállate, chavo! ¡Ay, no, no! ¡Ven a mi chavo! ¡Ven a mi chavo! ¡Ven a mi chavo, se llegó primero a las frías. ¡¿Qué viva?! ¡Ah, no es cierto! ¿Por qué crees que no lo vi? ¡Y me ayudó a riesgo cuando vente! ¡Gracias!